¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Katia. Yo soy Enis. Nos presentamos y es la primera vez que llegas a este canal. Bienvenidísimo. Nosotras somos hermanas. Y pues el día de hoy traemos como una sorpresa. Una cosa que nunca en toda la historia del canal habíamos hecho, hermanas. Así es. Si ustedes no saben de qué estábamos hablando, obviamente ya lo leyeron en el título, pero si aún no comprenden bien el asunto, es que el día de hoy les traemos el... ¡Mega haul de regreso a clases! ¡Parte 2! Oye, siempre hacemos un mega haul de regreso a clases al año. Y hace que técnicamente semana y media o dos semanas subimos en la anterior. Así es. Si ustedes no lo han visto, vayan a verlo porque es el mega haul de regreso a clases más grande del canal. Podría decirse de YouTube. Es histórico ese video. Así que no lo quisimos dejar ahí. O sea, tiene continuación. Esta es la parte 2. Como saben, ahorita tenemos un sorteo en el que estamos regalando muchísimos útiles escolares. Así que vayan a ver el mega haul de regreso a clases parte 1. Y pues, como no, este es el parte 2. Así que si ustedes no han visto el mega haul de regreso a clases parte 1, se los dejamos aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Y después se vienen a este y se lo avientan completito. Así que si tú amas las compras de regreso a clases útiles y todo eso, te vas a volver loco en ese video. Y por supuesto, también en este. Así que vamos a comenzar. No sabemos cuánto tiempo dure este videíto. Así que supongo que va a ser más corto que el anterior. Pero es una parte 2, entonces es demasiado bueno porque nunca habíamos hecho esto. Así que cada vez vamos a comenzar. Y el día de hoy les traemos también otra parte de este mega haul de regreso a clases con productos de Indra Papelería que están... O sea, seguimos fascinadas. Sí, seguimos enamoradas. Pero antes pongan mucha atención porque como Katy ya les comentó, tenemos sorteos de útiles escolares en el video anterior, pero también en este video. Así que aquí también pueden participar para que tengan más oportunidades de ganar. Son dos sorteos diferentes. Entonces, quédense hasta el final del video y estén muy al pendiente. Yo diría, si yo fuera ellos, participaría en los dos. En ambos. Sí, imagínate. Los precios están increíbles. Pero bueno, vamos a comenzar. Antes de todo, suscríbanse en el botoncito rojo de por ahí abajito. Y al final de este video les diremos las reglas para participar en el sorteo del día de hoy. Y bueno, como ustedes están viendo, aquí tenemos esta preciosa bolsa. Que si ustedes obviamente ya vieron el haul pasado, sabrán por qué estos muñequitos. Entonces ya vamos a comenzar y vamos a dejar de hablar porque estamos muy emocionadas. Aquí tenemos solo algunas cosas y tenemos otras por acá atrás. Entonces, prepárense para ver demasiados útiles escolares completamente distintos a los del video anterior. Y vamos a comenzar con una de las cosas más preciosas que he visto en la vida. Jamás había visto algo así. De verdad, Indra me sorprende cada vez más porque... Son gises gigantes. De verdad, gigantes. O sea, ahorita vamos a abrir uno, pero yo nunca había visto unos gises de este tamaño. Aparte, no son cualquier gis, sino que son colores súper, súper brillantes. Les vamos a enseñar nada más para que echen el ojo. Y bueno, esta es la cajita. Para empezar, vean el tamaño de estos gises. O sea, ya checaron los colores, están guau. Vienen 12 colores diferentes, de los cuales 6 son normales y 6 son neón. Estoy impresionada. Saca uno, hermana. Tienen que ver esto. Es que son los gises más bonitos que he visto. Nunca he visto gises con estos colores y estos tonos tan intensos. Vean estos colores. No, este también. Yo amé el rosa. O sea, esto es como del tamaño de mi cara. O sea, vean esto. De hecho, en la cámara se ven con menos brillo que en persona. Sí, pero ya les vamos a poner, obviamente, toma de cerca para que vean estos gises enormes. Están irreales. La verdad, sí los armé. Yo nunca imaginé ver unos gises así. Entonces, Indra hace las cosas más jumbo del universo. Ya sé. Y esto no es el único jumbo que viene en este paquete, ¿sabes? Ahorita se van a sorprender. En el Mega Haul parte 1 les mostramos un bote de lápices que eran demasiados lápices. Muchísimos. Y aquí les traemos un bonito bote de marcadores. Plumines, marcadores. Plumín base agua. Vean esto. O sea, no sé cuántos trae. A ver, vamos a averiguarlo. 50 piezas. Y está cool porque, obviamente, el negro se usa más. Bien, 20 plumones negros, 10 azules, 10 verdes y 10 rojos. Está padrísimo. O sea, creo que Indra se da cuenta de cuál realmente necesitamos más. Y eso es algo que me encanta. Volvemos a los estuches. Es que los amo. Si ustedes no han visto el favor pasado, les mostramos muchísimos estuches de todos sus productos y la verdad, lo padres que están. Y vean esto, viene como que con su cubetita de plástico súper resistente. O sea, yo ya quiero ir a poner mi papelería, ¿estás de acuerdo? Ya pongo esto en mi mostrador y vámonos a vender. A ver, están padrísimos, además están súper delgaditos. Yo realmente siempre traía de estos en la escuela, entonces, básicos, plumones, en colores, pues obviamente básicos. Aparte, se ven como que de súper buena calidad. O sea, no se ven así como guanguitos ni nada, al contrario. Ya estuvimos probando algunos productos del haul anterior. Sí, quedamos enamoradas, de verdad. Como saben, Gatia y yo vivimos en casas diferentes. Entonces, el otro día yo me puse a utilizar las plumas y le tuve que mandar un mensaje de, las amo, están increíbles. De verdad, me mandó una foto y me puso, no puedo con estas plumas, pero están padrísimas. Ya les vamos a subir próximamente videos probando todos los productos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, hagámoslo. Viene una cosa hermosa que yo no sabía que esto existía. Yo quiero probarlo. Estos son unos marcatextos borrables. Yo no sabía con marcatextos se podía borrar. Se podía borrar, yo tampoco. Vean, estos están súper bonitos, traen seis piezas, aparte están padrísimos, ¿no? Sí, o sea, como que los estuchitos están muy, muy cool. Sí, y aparte, no sé, como que son como cristalín. Oye, están bien grandotes. Ya me lo voy a pintar en la piel, pero no, necesito una hoja porque quiero probarlo. Ok, a ver, espera, necesitamos una hoja. No es que estemos preparadas, pero aquí te tengo una hoja, hermana. Uy, pinta bien padre. Oigan, a ver, esperen, tenemos un problema, no sabemos cómo se borra. Se borra con esto. Oigan, a ver, esperen, estamos muy mal. Según nosotras necesitábamos como una goma aparte para borrar. Según tú. Según yo. Y según yo, se borra con la parte de arriba. Es que trae una gomita, pero no es gomita. Trae como un plástico. Es como plástico. Ajá, está muy extraño. Pero yo amo los colores. Denise ya se dio cuenta de que con esto se borra y se borra completamente. Sí, o sea, literalmente ya no hay nada en esta hoja. Entonces, están padrísimos. Aparte, me encantan los colores tan intensos que tienen. Los amé, o sea, y el hecho de que sea como que transparentito, no sé, como que los hace ver cool. Sí, no sé, están bien bonitos. Indra, te amo. Haces cosas bien padres, en verdad. ¿Hidra será una señora? Yo quiero conocer a doña Indra. ¿Qué te pasa? Ok, les dije que había otra cosa muy jumbo. Muy jumbo. Y esto es lo más jumbo que he visto en mi vida. Son marcadores permanente jumbo. No grandes, no normales, jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbo por dos. Observen esta cosa. Vean, esto es el tamaño de mi mano. Es el tamaño de mi cara. ¿Estás viendo esto? Sí, vean. Nunca había visto unos marcadores así de enormes. Es que, o sea, vean esto. Nunca en la vida había visto un plumón como este. ¿Vo a pintar esta hoja? Sí, claro, adelante. Es la hoja de muestra. Vean lo grueso que pintas. Está cuchadísimo. Y aparte me encanta que la cajita trae rojo, azul y negro. Pero obviamente... Más negros. Cuatro negros. Uno rojo y uno azul. Entonces, amo esto. Creo que con esto podemos hacer carteles para hacer nuestra papelería. Yo ya quiero poner mi papelería, hermana. Y bueno, lo siguiente que tenemos es de Indrans. Y son correctores de colores. O sea, están cool. O sea, todos los correctores son blancos en la vida. Y estos son de colores. Está hermoso. O sea, miren, hay seis colores diferentes. Yo tengo rojo, verde, morado. Y yo tengo azul, rosita y como naranja. Pero estaba muy cool este naranja. Sí, es como neón. Pero aparte estos son correctores en pluma. Ya saben que son súper básicos para la escuela. Entonces, estos están padrísimos. Y también son de Indrans. Y bueno, tenemos esto que la verdad nos sorprendió a ambas. Es una lupa con luz. Yo nunca había visto esto y esto. Y ustedes dirán, ¿qué están diciendo? ¡Es hermoso! Yo no sabía que esto existía. Vean esto. O sea, es para que veas las cosas de cerquita. Pero incluye luz. O sea, por si quieres leer que en la oscuridad o que algo está así como que en letras chiquitas. Ahí se ve en arriba, ¿no? Sí, para que veas las letras chiquitas. Está perfecto. Pero me encanta que es como en cuadrito. Entonces te alcanza a ver perfectamente... ¿Qué estás haciendo? Perfectamente bien los textos. Entonces me parece que esto está hermoso. Muy padre. O sea, no sabía que esto existía y está bien cool porque está en su correita. Dice luz LED y luz... ¿Es ultravioleta? Ultravioleta. Oh, es una luz negra. Para los tatuajes. Es que si no saben, en el house anterior vienen como que unos tatuajes. Bueno, no, como que una tinta para pintarte las manos. Para hacerte tatuajes caseros. Ajá, pero con luz negra brillan. Y pues no tenemos luz negra, entonces ya no tenemos. En la parte 1 de este video les mostramos unas plumas de gel padrísimas que tenían 60, 45, 36. Las cuales, hago mención, son las que le dije a Katia que había amado. Pues ahora vean esto. Son diferentes completamente a las del video anterior. Necesitamos abrirlas. Y ustedes dirán, ¿por qué son diferentes? En primera incluyen 36 piezas. Y en segunda, según mis cálculos, son punta muchísimo más delgadita. Sí, o sea, esta punta... Y aparte me encanta la forma porque la punta tiene como forma de diamante. No sé cómo explicarlo, pero es como diamante cristalino súper hermoso. Entonces, está padrísimo. Estas me encantaron. Ya también, obviamente, las vamos a probar en otro video. Pero trae colores padrísimos porque en la parte de abajo son como colores básicos. Y en la parte de arriba como pasteles y neón. Oigan, déjenme decirles que estos que son como pasteles... ¿Sabiste que traen un diamantito aquí arriba? Ay, sí es cierto. Ay, y traen una estrella. A ver, espérense, estamos descubriendo... Ay, sí es cierto. Estamos descubriendo cosas hermosas de... Bueno, ya me dejamos contigo. Sí, ya, perdón, me emocioné. Déjenme decirles que estos que son como pastel, pintan... Hermosísimo. Hermosísimo. O sea, de verdad podría pintar toda mi vida con ellos porque están súper, súper padres. O sea, la tinta sale súper bien. ¿Cómo? De verdad, estos se los vamos a enseñar ya en otro video cómo pintan porque aquí tenemos más cosas que mostrarles. Lo siguiente también son estas plumitas que vienen en paquetes de 10 plumas. Pero son ambas neón pero tienen algo diferente. Estas dicen que son plumas de gel con aroma a frutas. Y estas son plumas de gel arcoiris pero como en tonos pastel. Entonces, otra cosa que ya les enseñamos en el video anterior es que en todos los paquetes de Indra, en la parte de aquí atrás, viene como todos los colores que están en este empaque. Entonces, está súper padre. A mí me encantaron estas porque además trae como que todo el cuerpo de la pluma diseños de frutitas súper lindos. Sí, y este como ya lo mencioné es arcoiris. Entonces, si tú ves a través de la pluma vienen varios colores en una sola pluma. Ah, sí, es cierto. Yo pensé que... ¡Oh, ya está bien cool! ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Ya, que ya. Cuéntame mi anécdota rápido. Cuando éramos pequeñas, Katia tenía alguna plumita como esta. Que traía varios colores en una. Entonces, un día su plumita que compró en no sé dónde, dejó de pintar y la niña quiso soplarle para que siguiera pintando. Para que saliera la tinta. Esta mujer, en vez de soplarle, lo absorbió todo y tenía toda la boca llena de tinta. Le jalé como si fuera un popote. Entonces, toda la tinta se me fue a la boca. No es bonito. Pero no volverá a pasar. No, ya no. Las redes de la pintan, chido. Y también en el anterior les enseñamos un estuche que era bien lindo, pero este... Me encanta el color. Está intensísimo. Y amo el cierre. O sea, porque... Sí, es como diferente, ¿no? Yo sé que se los hemos dicho muchas veces que así de puro ojo de mancubero. Vemos las cosas de buena calidad, pero es que de verdad, o sea, se ve un cierre que no se va a zafar para nada en el mundo. Está padrísimo. Me encantó el color. Yo soy fan, fan, fan del color. Y le caben muchísimas cosas. O sea, está grandecita. Sí. Lo siguiente que tenemos y que me emociona probar por alguna razón son... Cintas de colores. Pero tienen como glitter. No sé si alcanzas a ver como destellitos. Sí, son como washi tape, pero decorado. Como de colores muy intensos. Es que Indra, ya se los dijimos en el video pasado, pero tiene colores padrísimos. Perdón. Perdón, es que quiero probarlos. Quiero verlos. Uy, se ven más cool así. Qué extraño. Oye, se siente como extraño. Es tan cool. Uy, y vean por el otro lado. No, qué padres están. Esto obviamente lo vamos a usar en los videos. Están hermosas. Están súper padres. Hay de diferentes colores. Y obviamente Indra tiene aparte como de diseñitos, estrellitas y todo eso. Pero a nosotras nos enviaron las listas que están hermosas. O sea, me encantaron estas. Sí, soy fan. Lo siguiente también huele a frutas. Aquí todo huele a frutas, como el otro. Y es este que se llama Fruity World. Oh my God, Fruity World. Oye, están padrísimas. ¿Ya viste esto? Ay, aparte trae aquí en la parte de arriba como el olor de cada pluma. Cereza, naranja, plátano, manzana, morazul y uva. Ay, yo quiero olerlas para olerlas. Qué rico, yo quiero oler todas, menos la de cereza. Pero tenemos que esperar para grabarlo de cerca. Es que primero en todos los videos... O sea, contrólate poquito. Es que en todos los videos primero grabamos esto así y ya luego hacemos las tomas de cerca. Entonces, si lo hacemos ahorita y las abrimos, pues no se puede porque hay que grabarlo otra vez. Tendrás que esperar. Ok, ya nuestro Instagram les vamos a decir lo rico que huele. Uy, esto me enamoré. No sé qué es, pero me enamoré. Es que dice, funny paint glitter, marcadores glitter textiles. Pero dice, perfecto para decorar invitaciones, cartas, pósteres, ropa, tenis y muchas cosas más. Entonces, están bien bonitas. O sea, con eso puedes pintar ropa. Pero que te quede con glitter. Puedes pintar tus tenis. Necesitamos hacer la prueba de esto, obviamente, en algún video. ¡Oh! Es como un marcador que ustedes saben con la punta blanca, pero al momento como de que lo recarga, como que baja la tinta. Oye, yo estaba buscando con qué ponerle una marquita a mis cubrebocas y creo que con esto lo voy a poder hacer. ¡Oh! Se va a ver bien cool personalizar cubrebocas por eso del coronavirus, ¿verdad? Sí. Pero... ¡Oh, ya lo hiciste! Ya lo apretaste. Sí, perdón, no pude resistir. Es que viene como que, aparte de este empaque, viene cada uno como sellado con plástico. Pues porque obviamente son de glitter y son como más... ¡Uy, qué padrísimos! ¡Es como un marcador! No, están padrísimos. A ver. Y se supone que estos se quedan ya en la ropa y así. Sí. No, los amé. Esto tenemos obviamente que pintar al... Yo le voy a poner a mis cubrebocas con esto. Vamos a personalizar nuestros cubrebocas y vamos a subirles historias, ¿va? ¿Sí? ¿Jalas? Va, jalas. ¿Por qué traes tu dedo azul? Ah, pues la tinta, la tinta. El recuerdo, el recuerdo. Están bien buenas las cifras. Aparte, como que, no sé, la forma. Que se hace así como que tan recto se me hace bien padre. Y no se corre. Ok, Dani se acaba de... Quédale marcada de por vida. Se acaba de tatuar sin darse cuenta. Lo siguiente que tenemos son estos marcadores a base de agua, pero no se los dan eso. Incluye un marcador permanente y dos marcadores para pisarón. Están hermosos. Yo de verdad soy fan de estos. Yo estos me llevaba un paquete así a la escuela para cuando las maestras decían, hay que exponer algo así. Con estos lo haces perfectamente bien. ¿Y qué pasa del pizarrón? No, 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 yo traigo mi marcador. Yo sí pasaba con mi marcador. ¡Ay, qué impresa! Yo sí cuando me pasaban al pizarrón, yo sí pasaba con mi marcador de... Con permiso, yo traigo mi marcador para el pizarrón. Pero están padres. No hay que marcar más, maestra. Muchas gracias. Tapa de seguridad, colores intensos y tinta lavable. Están padrísimos. Me encantan los colores. Sí. Es que todos los colores de Indra están bien. Se los dijeron en el haul pasado, pero si ustedes no lo han visto, déjenme volver a decir. Los colores que tiene Indra son demasiado brillantes. Son, o sea, esperamos que en la cámara lo alcancen a apreciar tanto como nosotras lo estamos viendo en persona porque son hermosos. Ok, lo siguiente es una cosa muy artística que creo que como bien lo dijiste cuando llegó a este paquete dijiste, ¿y si nos volvemos artistas? O sea, vean esto. O sea, vean esto. Tenemos muchísimos pinceles. Están hermosos. Yo tengo aquí estos que son de Indra Creative, que obviamente son como una línea más profesional de Indra, que están hermosísimos. Estos son estos cuatro paquetitos. Y yo tengo estos que son de Indra Didactic. Yo nunca había visto unos pinceles que tuvieran las herbas blancas, ¿tú sí? Creo que no. Están padres, ¿no? O sea, aparte me encanta que viene como para todo tipo de cosas. Como que vienen unos súper delgaditos, unos muy gruesos, unos con las herbas como más abiertas. Más cerradas. Este está muy padre. Este es combinación como de... Normales. Cuadrados, rectos, no sé cómo se llamen. Y belgaditos. O sea, como que aquí todo en uno. No sé, pero a mí me encantaron. De verdad, tienen muchísimos pinceles súper padres. Me enamoré. Tenemos este paquete de Candy Planet, que son plumas de gel. Pero vean nada más la presentación. O sea, yo no supero que una marca tenga tantas plumas de gel diferentes. Ya sé, ¿cómo le harán? O sea, son demasiadas. Yo quiero conocer a Doña Indra o Don Indra porque están hermosas. O sea, ¿en qué momento dijeron hay que sacar un millón de combinaciones de plumas de gel? Están hermosas. Aparte como que las presentaciones son diferentes. Y vean nada más el arco iris que se forma ahí. ¿Ya viste que en la parte de arriba vienen como cristal y en la parte de abajo mate? ¡Ah! Espérate. Es que las de arriba tienen glitter y las de abajo no. Están hermosas. Son 12 glitter y 12 normales. También hay que probarlas. Es que todo... ¿Sabes qué va a pasar? En los próximos videos que... Y también va a haber conflicto por estas hermanas. Es que ahorita les vamos a contar una cosa. Que ya vieron más o menos en el Megahall parte 1, pero ahorita les vamos a enseñar. Como en el Megahall parte 1 hubo conflicto entre nosotras, la hermandad se rompió. Por unos marcadores punta pincel nos enviaron otros. Es que somos muy fans, o sea, esto lo probamos y fue así como que, wow, Dios de mi vida, todos tienen que conocer estos marcadores. Así es, nosotras los amamos y al momento de, como saben, vivimos en casos diferentes. Al momento como de que tú te quedas con esto y yo con esto, fue como que dijimos, uff, los punta pincel, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y la verdad hubo un conflicto. Entonces, Indra, muy amable, nos envió otros iguales para que no los creas. Y ahora tenemos dos. Estos pintan padrísimo porque aparte son de doble punta. Ya se los enseñamos en el video anterior, pero es momento de que los aprecien de nuevo. ¿Por qué no? Están padrísimos. O sea, son tan geniales que merecían salir en otro video. Sí, claro. No se podían quedar solo en el anterior. Y esperen próximamente la prueba de estos productos en otro video porque son hermosos. O sea, si ustedes no viven el primer haul, vean esto. Si quieren volver a verlo, vayan al primer haul, pero vean esto. Es que estos son impresionantes, de verdad son impresionantes. Y como ya les dijimos en el video pasado, Indra tiene muchos materiales padrísimos, pero con una calidad buenísima y a un precio súper bueno en el que no vas a gastar tanto en productos de arte profesionales. Entonces, Indra, muchas gracias de verdad por tomarte el detalle de enviarnos. Nos hicieron muy felices. Unos diferentes para que no nos peleamos. Gracias, Indra, porque Ingenio Kade no se va a acabar por un pleito cósmico. Acabas de salvar Ingenio Kade. Nada. Lo siguiente que tenemos son guievantinas de colores. Me encanta porque son cartoncitos así pequeñitos y traen bolsas. ¿De cuántos gramos trae cada bolsa? No lo sé. Dos gramos cada sobre. Pero trae seis bolsitas cada uno y me encanta porque hay combinación como de tonos rosas, blancos y negros. O sea, tienen que apreciar esta colorimetría. No sé si ustedes lo ven. Ya sé. A mí no se me hubiera ocurrido acomodarlos así, ¿sabes? Sí. Yo hubiera hecho un arco iris y ya. O sea, el hecho de que te den los colores así, es como que si quieres hacer algo, como que hazlo con una sola colorimetría. Sí, con una sola gama de color y están hermosos porque estos como rosas rojizos, este blanco sin negros. Este es como colores cálidos y estos como azulitos. Y verdes. Se va como degradando, entonces están muy, muy cool. Además, si necesitas diamantina, como que ya nada más compras una tirita y ya no necesitas comprar como que las bolsas de Aquino y todo eso. Entonces, bien ahí. También tenemos correctores en cinta completamente distintos a los del video anterior. Estos se me hacen muy, muy padre porque son como literalmente una pluma. Así es, es corrector de cinta retráctil, tú le aprieta y sale. Y sale. Son seis metros de corrector, creo que son perfectos. Sí. Aparte dice máxima cobertura, no necesita secar y retráctil. Está muy padre, es este en color rosa. Y este en color como azul, aqua, no sé. Sí, están muy bonitos los dos. En el video pasado también les enseñamos algo que igual causó conflicto. Y van a decir, es una tontería. Pero es que nos emocionamos cuando vimos que tenía animales para niños. Es que son imágenes muy útiles. No tenemos niños en casa. ¿Algún? No, no es cierto. Hay algo que me tengas que decir. En exclusiva. No, pero es que, o sea, en el pasado eran números, creo. Y aquí son letras. O sea, wow. Ah, letras y números, espérate. Oigan, este es el paquete. El paquete pro. Paquete de Maximus. Es que vean, o sea, son letritas de colores de plástico y números, obviamente, con imanes para que tú los pongas en el refri y tu niña o aprenda a contar, a escribir y a armar palabras. Nosotras nos encantaron estos. Somos grandes, lo sabemos. Pero los vamos a utilizar, obviamente. Esto va a estar en nuestro refri. ¿Qué les podemos decir? Están padrísimos y aparte los colores, igual, súper brillantes. Bueno, ¿y por qué en plomas de gel no paramos? Aquí hay otro paquetito que este incluye 12 piezas. Debo decirte que este me encantó porque el estuche es muy pequeñito, entonces si quieres cargar tus plumas a cualquier lugar o llevarlas para tu bullet journal o algo así, este kit está hermoso. Aparte, amo que se ve como mate. Ve esto. Ay, parece como gelatinita. Son de gel. Sí, pero está cool, ve. O sea, no se ve como el tubo transparente y luego el tubito de tinta. O sea, se ve como que todo es tinta y se ve cool. Ah, sí, es cierto. No me he visto eso. Pero es que, aparte, no sé si son ideas mías, pero siento que son como más chiquitas que las normales y se me hacen súper prácticas. La punta es súper delgada. Oiga, las amo. Se deslizan súper padre. Lo que no me explico es cómo está la tinta. Está muy padre. Señor o señora Indra, por favor, dígale a Denise cómo hacen esto de la tinta porque está muy cool. Estaría padre ir a ver cómo fabrican todo esto, ¿no? Ya sé, está hermoso. O sea, a mí ahorita les estamos subiendo la hoja, no lo van a alcanzar a ver. Pero es que pintan súper bonito, como que se deslizan solitas. Tengo que decirte algo. ¿Qué? Las quiero. No, hermana. Aquí va a haber otro conflicto. Tal vez Ingenio Kade no acabó por los plumones, pero acabaron por las plumas. Pero sí por las plumas, Ángel. Y exactamente el mismo caso de los plumones punta pincel ocurrió con estas. Estas no tenemos las otras aquí porque obviamente me las quedé yo. De mí se las llevó. No, pero déjame explicar cómo estuvo la dinámica. Es como que, ok, tú te quedas con los punta pincel, pero yo me llevo esto y esto. Sí, entonces armamos kits según nosotras para ser equitativas y que ella se llevara a su casa unos productos y yo me quedara con otros. Pero estas nos encantaron a las dos. Sí, ya sí. Entonces, hermana, debo decirte que Indra me quiso y me envió unas nuevas. Ay, me quiso y me envió unos nuevos. Entonces, estas están padrísimas. Son bolígrafos de punta fina, pero vienen como en colores arcoiris y la parte de aquí abajo es completamente blanca. Entonces, están padrísimos, hermosos, chulos de bonitos. A continuación es algo que también, a mí ya sé qué van a decir. Esta niña ama todo. Es que es una cosa muy simple. Pero diferente. Exacto. Tiene como un no sé qué, qué, qué sé yo. Están súper bonitas. Para empezar, los colores. Sí, o sea, los vamos a sacar. Nos enviaron como dos kits o dos bolsas con diferentes combinaciones de colores, pero son gomitas para borrar. Pero están súper cool. Bueno, estas vienen cada una como que en su bolsita miniatura. Ay, sí, es cierto. Y estas vienen así como forradas con un plastiquito, pero los colores y la suavidad de estas cosas es otro nivel. O sea, estos son como colores, ¿cómo llamarlos? ¿Neutros? Ajá. Como blanco, negro, azul. Y estas son colores pastel. Entonces, son muy chiquitas, pero muy bonitas y muy suaves. Pero, o sea, es que de verdad, si sintieran la suavidad de estos borradores. Estos me encantaron. Obviamente también los vamos a ir a ver, hermana. ¿Sabes qué? O sea, podría estar en mi clase todo el tiempo tocando la goma. O sea, de pleno. Y reprobando por no poner atención en la goma. No, es que de verdad son súper suavecitas y aparte como que muy, no sé, o sea, si tienen algo... La forma... Aparte, como que apriétala. Ay, sí, es cierto. No sé. Miren a gusto, ¿no? Están bien padres. No, así de lado, de lado. Uuuu. Como que muy satisfactorio. Exacto. Están muy, muy bonitas estas gomas. Lo siguiente que tenemos por acá también es de Funifaint. Y es un marcador ultra permanente. Bueno, no es uno, son varios. Pero me encanta que vienen varios en color blanco. Así es, viene como negro, dorado, plateado y cuatro blancos. Están súper bonitos porque obviamente son marcadores, como ya lo dijo Denise, pero ¿qué? Son como de metal. Agita, libera el aire, presiona y escribe. ¡Uy! Oye, pero, o sea, aquí viene como que un ejemplo de que puedes pintar piedra, cerámica, vidrio, madera. Entonces lo puedes utilizar para pintar tu vida. Ya sé, hay que pintar nuestra vida con eso. Oye, no, o sea, de verdad, están súper padres. No, los colores que trae me encantan. Creo que si fueran otros colores no funcionaría tan bien como traer muchos blancos. Pero están muy padres estos también. Ya verán que pintaremos próximamente con esto. En el video anterior nos enviaron una pistola de silicón, si no me equivoco. Así es. Pues ahora nos la enviaron barritas de silicón. Uuuu. Entonces ya saben que estos los usamos muchísimo para las manualidades. Toda la vida he amado como que la textura de las barritas de silicón. Como que es cool. Eso es muy extraño, dámelo. También tenemos por aquí bolígrafos que son negro, azul y rojo. Obviamente vienen como que más negros. Pero es un bolígrafo retráctil. Pero me causa como intriga el ver como que están muy delgaditos, ¿no? Algo que está súper padre de esto es que como que en sí el cuerpo de la pluma se adapta a tu mano de una forma súper bonita. Súper... Amor protector. Súper práctica. Entonces son de estos que nada más les das como... Clic y ya sale la punta. Entonces están muy padres. Obviamente el cuerpo de la pluma viene del color que pintan. Aquí tenemos azul. Por acá tenemos el negro. Entonces están padrísimos. Su punta es de 0.7 milímetros. Muy pequeña. Muy finita. Y pues esta cajita trae 12 plumas diferentes. Y bueno, por último tenemos estos plumones base agua en su estuchito como debe de ser. Y estos marcadores les enseñamos unos parecidos en el video anterior, pero están muy bonitos. O sea, vean estos colores tan brillantes. A mí me encantaron y además me parece que están súper prácticos. Lo que sí es el estuche. Lo amo. O sea, me declaro fan de todos los estuches de Indra. Sí, de verdad son lo máximo. Son Indra Liber. Ok, ese será el hashtag del día de hoy. Indra Liber. Indra Liber. Y pues bueno, carayers, ya terminamos con todos los productos. Obviamente como era una segunda parte fueron menos, pero este mega haul estuvo increíble porque hasta nos dio para dos videos. De verdad, Indra tiene una cantidad de productos impresionante. Y como ya les dijimos al principio de este video, tenemos una sorpresa porque hay sorteo. Otro sorteo completamente diferente al del video anterior, así que pueden participar en los dos. Aún les quedan unos días para participar en el del otro video. Y pues obviamente tendrán más días para participar en este. Así que vamos a decirles lo que tienen que hacer para participar en el sorteo de este video. La primera regla es obviamente estar suscritos a este canal. Si no lo han hecho, suscríbanse en el botoncito de aquí abajito. Solo denle click y tienen que tener la campanita de notificación activada en todas las notificaciones. El segundo paso es seguir a Indra Papelería en sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Es súper importante que sea en las dos. Así es, todos los enlaces se los dejamos en la cajita de descripción para que lleguen más fácil. Y el tercer paso es dejar un comentario en la parte de aquí abajo en donde nos pongas tu nombre, tu ciudad y también tu nombre de usuario en redes sociales, Facebook o Instagram. El que tú quieras, pero recuerda que debes de tener los dos. El cuarto y último paso es seguirnos en nuestras redes sociales, nuestros Instagrams que están apareciendo por aquí. Porque recuerden que por allá estaremos anunciando a los ganadores. Entonces es muy, muy importante que nos sigan en nuestros Instagrams. Así que esos son todos los pasos, tienen 15 días para participar en este sorteo. Así que el último día es este que está apareciendo por aquí y un día después en nuestro Instagram les vamos a anunciar al ganador. Y pues bueno, Kader, eso sería todo. Muchísimas gracias a Indra Papelería por enviarnos todos sus productos que de verdad los amamos. El hashtag del día de hoy definitivamente es... Indra Libers. Indra Libers. Está padrísimo y pues ya estarán viendo todos estos productos en próximos videos. Y pues esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado muchísimo este videíto. Recuerden que pueden participar en este sorteo y en el pasado recuerden que les dejamos el haul aquí abajito, el primero, para que vayan a verlo. Y pues nada, esperamos que les haya encantado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!